Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por verme. Si eres nuevo por aquí, yo soy Marta Cullell, te invito para que te suscribas. Y bueno, chicas, he estado un poquito ausente por aquí, lo sé, lo sé, os pido disculpas, pero a veces el trabajo pues me quita mucho tiempo y pues no me da el tiempo para grabar, editar y toda la cosa, pero bueno, ahorita tengo que ir a hacer a una novia, a una boda y dije, bueno, ¿por qué no recrear la rutina actualizada diaria de maquillaje fácil y rápido para el día a día? Y lo comparto con vosotras, así que espero que os guste, os quedéis hasta el final a verlo y aquí entra el vídeo. Muy bien, chicas, bueno, literal tengo 15 minutos para salir corriendo porque tengo que ir a maquillar a una novia ahorita. Entonces, bueno, yo ya me hice lo que es el skin care, ¿vale? La piel está lista, preparada para maquillarme y se me olvidó ponerme el protector solar, que esto nunca, nunca, nunca nos puede faltar, chicas. Y ahora estoy usando este que me encanta, es de Izdin, protector de 50, ¿vale? Y hay que sacudirlo muy bien, es así líquido, transparente, se pierde en tu piel, es oil free y nada, se siente súper bien. Así que no os olvidéis, cara y cuello, muy importante. Bueno, y actualmente estoy usando esta que nunca he dejado de usar, de Maybelline, Fit Me. Os la súper recomiendo, de las económicas, es mi favorita. El tono que uso, chicas, es el Warm Nude y me está encantando esta brocha de It Cosmetics, la verdad es súper. Me lo aplico con esta brochita y la verdad, estaba mirando, sí, número 7, es Complexion Perfection, ¿vale? Así que nada, a toquecitos nos lo aplicamos y esta base, la verdad, que es súper, con poca cantidad también te basta, tiene muy buena cobertura y me dura todo el día intacta, no me siento nada, nada pesada. Mira, y aunque sea solo para el día, nunca me olvido del cuello porque el cuello, la verdad, chicas, está siempre mucho más blanco y se vería mucho la diferencia, ¿vale? Pero la verdad es que se pierde en tu piel, queda muy natural esta base. Contadme vosotras, chicas, cuál es vuestra base favorita para usar para el día a día. Yo como siempre os leo, si no uso esta de Maybelline, también me gusta usar, a ver si la tengo aquí, la de Dior, la Backstage, esta es súper también, chicas, muy ligerita. Digamos que esa es la Dior alta gama y la de Maybelline más económica. De corrector sigo siendo fiel a el de Power Fabric de Armani, este de aquí, tono 3.5. Y corrector solamente pongo en esta área de aquí, no full aquí porque, pues obviamente para el día a día, chicas, no necesitamos tanta cosa, ¿verdad? Y también aquí en el párpado lo difumino porque recordad que en esta área también tenemos venitas o el color de pigmentación también diferente y hay que neutralizarlo un poquito. Entonces, con este otro lado de la brochita yo lo difumino, lo difumino. De verdad que esta brocha es lo máximo, me encanta. Y con la Beauty Blender difumino aquí, toquecitos. Listo, mirad que cambio. Un poquito de corrector y te da una luz. Wow. Ahora con este polvo de Padma Craft Labs es Skin Fetish Sublime Light, que ya lo tengo acabadísimo. Voy a sellar, mirad, roto en pedacitos, Marta. ¿Dónde está mi brocha? Voy a sellar el área del corrector y el párpado. A toquecitos, tac, tac, sin arrastrar. Porque si arrastramos, chicas, levantamos el producto, en este caso el corrector, y no queremos eso. Este simplemente no nos da color, simplemente nos da un acabado mate, ¿vale? Para que nos quede intacto todo el día y no brillemos, chicas, ¿vale? Tac, tac, tac. Este viene suelto o compacto. Yo lo compré así, compacto, y me encanta, la verdad. Pero se me rompió. Este lo podría usar perfectamente todo el rostro, pero voy a usar ahora este, el Medium Mineral Skin Finish Natural de MAC. Vale, este de aquí, y nada, toquecitos, una brocha más grande, sellamos un poquito, no mucho polvo, no mucho polvo. En el día no me gusta usar mucho. Tac, 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 y listo. Un poquito de contorno bronceador del Hoola. Ahorita han sacado esta nueva versión sin la brochita, viene. Bueno, yo la verdad, la brochita esa pequeñita no la usaba nunca. Y nada, damos un poquito de color. Pómulos de alrededor del rostro. La verdad es que siempre da un toque más saludable el bronce. Con la brocha grande, sin producto, hago toquecitos por encima, que se pierda mi piel. Listo. Y ahora este rubor que amo, el luminoso de Milani, chicas. En cualquier farmacia lo encontráis. Es un coral muy, muy bonito, muy suave. Este me gusta porque tiene un toque de luz. No tienes necesidad de ponerte iluminador si no quieres. Mirad qué bello. Yo siempre lo subo un poquito para arriba, para el pómulo. Y da un aspecto súper saludable. Podríamos dejarlo así sin iluminador, sin highlight, pero como sabéis que me encanta brillar de día y de noche. Pues le voy a poner un poquito de este. Este es de Hourglass. Nada, un toquecito, ¿eh? Aquí, muy poquito, que es de día, no nos pasemos. Bueno, fijaros que estamos casi listas. Nos quedan las cejas, pestañas, labio y ready to go. Así que nada, yo para las cejas soy súper rápida. Si tienes así pelito como yo, te recomiendo este de Benefit. Este es el Gimme Brow. Este es en el número 3. Y nada, esto te da un poquito de color y te peina tus pelitos en una misma dirección. Así que cuando yo tengo prisa, eso es lo que hago. Me los peino para arribita y a la misma vez me da color. Muy bien, y ahora con este Brown Micro Filling Pen de Benefit, también ese es el tono Deep Brown, fijaros que vienen como tres puntitos ahí para dibujar lo que son los pelitos bien definidos. Así que lo que hago es, nada, dibujar un poquito aquí el efecto pelo a pelo, que me falta un poquito aquí al final. Y no sé si lo podéis ver bien. Ahí está. Y un paso que nunca me dejo es rizar mis pestañitas, chicas. Este es de Tarte, el rizador de pestañas. Me agarro bien, bien, bien las pestañas hasta la raíz. Ahora aprieto unos segundos, me quedo ahí, el otro lado. Lo mismo, agarramos desde la raíz, nos quedamos ahí apretando unos segundos. Y lo repito, mirad, lo repito dos veces a cada lado. Y después aplicamos la máscara de pestañas. Ahora de máscara de pestañas, voy a usar esta de MAC, es la MAC Stack. Esta me la arreglaron en la tienda de aquí de MAC para mi cumpleaños. Un detallazo, la verdad, y me ha gustado mucho, chicas. Mirad cómo me dejan las pestañas. Aquí también un truco es, para aplicar la máscara de pestañas, chicas, bien, bien de la raíz, hacer zigzag de lado a lado y levantarlo para arriba. ¿Vale? Zigzag para arriba. Y mirad cómo el negro queda intenso en lo que es, en la raíz, a raíz de las pestañas y te lo abre más la mirada. Al tener las cerdas así como en puntas separadas, pues hace eso, te las separa de una manera y no te deja grumos. La verdad es que me ha gustado mucho. Y muchas me preguntan, chicas, Marta, ¿cómo hago para que no se me manchen las pestañas? Durante el día o final del día, que acabamos todas con aquí bien manchadas negras. Bueno, yo creo que el truco está en sellar muy bien esta área del corrector con polvo translúcido, ¿vale? Tac, 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 siempre. Aunque con el roce, sobre todo si tienes pestañas muy, muy largas, el roce de la piel con la pestaña, pues siempre va a dejar restos de producto. Yo os voy a decir la verdad. Por mi tipo de ojo, que es así hundido profundo, siempre me toca la pestaña natural al párpado. Entonces siempre ando en mi bolso con una brochita así para, si me veo manchada, pues me lo limpio así y listo. O Q-tips también, ¿vale? Eso es lo que hago. Porque quieras que no, durante el día, siempre nos puede manchar. Es normal. Bueno, y para el labio, chicas, a veces, como hoy, me contorneo bien el labio, darle forma, o simplemente me quito lo que es la base de aquí, si me he manchado, y me pongo un toque de gloss con color para dar un toque del labio natural y listo. Pero hoy me quiero contornear bien el labio, así que voy a usar este de Huda Beauty Lip Contour en el color terracota, que me encanta. Ese es Retractile, el Lip Liner. Y le sacas punta por este lado, ¿vale? Lo sacas así para arriba y hay que hacerle punta. Le damos unas vueltitas aquí para que salga más la punta y poder definir bien, bien el labio. Bueno, ahí está. Y mi favorito para usar para el día es este de MAC, el lustre Viva Glam. Este de aquí, que ya me lo habéis visto otras veces, es un satinado muy, muy, muy natural. Me gusta porque me siento el labio hidratado. Aquí, puedes ver, es un color muy natural. Queda muy bonito. Y este te va a quedar bien con cualquier Lip Liner, más rosado, más marrón, más neutral, todo. Bueno, y con eso estoy lista para irme a trabajar, chicas. Me voy a peinar rápido y vuelvo enseguida a despedirme. Bueno, ahora sí, chicas, estoy lista. Espero que os haya gustado mucho este paso a paso. Súper sencillo. Estoy segura que cualquiera de vosotras lo puede recrear muy fácilmente. Y dejadme abajito en comentarios qué os gustaría ver en próximos videos. Ya se nos acerca las fiestas. Diciembre se nos va el año, chicas. Así que dejadme abajito. Yo, como siempre, os leo, ¿vale? Y si no me sigues en Instagram, en mis redes sociales, estoy como Marta Culley Makeup. Te espero por ahí también. Nos vemos muy pronto y os mando un besote. Chao, chao.